Se acerca la hora cero para cientos de miles de pensionados. Mientras crece la incertidumbre, en cuestión de días deberán votar si aceptan o no el plan que trastoca sus pensiones. Esta noche lo explicamos todo. Además, son miles los puertorriqueños que dependen de esta máquina para poder vivir. Ahora sus vidas vuelven a estar en peligro. Miles de pacientes de diálisis, como Jean Carlos, se vieron entre la vida y la muerte con el impacto del huracán María. Lo triste es que muchos temen se repita la historia. La alianza investigativa de El Nuevo Día y Rayos X descubre por qué. Yo creo que el último plan sería movilizarme de Puerto Rico e irme a Estados Unidos. Y esta noche el análisis completo de lo que ocurrió en la vista preliminar contra Juanma López en el Tribunal de Caguas. Esto y más lo pasamos por Los Rayos X. Buenas noches, amigos. En estos momentos el país se juega su futuro en un plan de pago de la enorme deuda contraída por décadas. El plan implica grandes sacrificios para trabajadores y pensionados del gobierno. Y el momento para votar es ahora. Hoy se generará un debate a favor o en contra de los acuerdos, pero veamos este reportaje. Se avecinan días cruciales para miles de retirados y empleados activos del gobierno central y de los municipios. En el extenso y complejo plan de ajuste de la Junta de Supervisión Fiscal, todos estos empleados y pensionados están clasificados o segmentados bajo una categoría llamada clase 48. Esta categoría, a su vez, está dividida entre los retirados que verían recortes en sus pensiones y aquellos que no. Es decir, la clase 48 está subdividida en 10 subclases que deberán votar en la elección especial que se está efectuando, en la que los retirados o empleados deberán aceptar o rechazar la reforma a las pensiones que hizo la Junta. No solo eso, también la Junta cambió los criterios para que maestros, jueces y miles de servidores públicos se puedan retirar. Tratemos de explicar este asunto vital para los retirados que están bajo las 10 subdivisiones de la clase 48. Los que están en las clases 48 A, B y C son los retirados con pensiones de hasta 1.500 dólares, por lo que no verían recortes en sus cheques de retiro y no votarán en la elección cuyas papeletas se envían por correo. Los que aparecen en las clases 48 D, E y F son los pensionados con retiros mayores de 1.500 dólares mensuales. Los de las clases 48 G, H e I son los empleados públicos que todavía están activos y que igual que las clases anteriores cotizan en los sistemas de retiro de empleados públicos, el plan de pensiones de la judicatura y el sistema de retiro para maestros. Y por último están los empleados de la clase 48 J, que son los del gobierno central y de los municipios que cotizan bajo el llamado Sistema 2000. Como mencionamos, los grupos que no tienen que votar son los de las clases A, B y C. Pero junto a esas clases que deberán votar también está otra votación, la de los maestros activos cuya negociación fue diferente y la cual ha levantado un fuerte encontronazo entre la Asociación de Maestros, gremio que negoció con la Junta, y los que están agrupados bajo el Frente Amplio en defensa de la educación pública. Bueno amigos, les recuerdo que esta noche va a haber un debate entre los maestros federados y los asociados sobre el acuerdo llegado con la Junta de Control Fiscal y de hecho esta noche aquí también hay un miembro de la Junta de Control Fiscal, Antonio Medina, aquí precisamente en sala. Pero antes de esto quiero mostrarles un diagrama. Este es el recorte de pensiones de 8.5% propuesto por la Junta de Control Fiscal, aquellos que superan los 1.500 dólares de pensión. Vamos para atrás otra vez, vamos aquí mismo. Esta figura aquí, este número de 2.000, es lo que propone la legislatura, que se suba el umbral donde se va a recortar la pensión. Y hay fuentes dentro de la Junta de Control Fiscal de que supuestamente estarían considerando esta cifra en lugar de esta para empezar a recortar por encima de ella. De hecho, vamos ahora a la próxima tabla porque quiero mostrarles un promedio de cuánto ganan en pensiones, ¿verdad? Empleados, por ejemplo, a nivel central, esto es un promedio y es según los cálculos del economista Alameda. Los empleados a nivel central, una pensión de 1.027, los maestros una pensión de 1.490, aunque hay algunos que ganan más. La judicatura de 2.960, aunque hay algunos que ganan menos que eso. Vamos a la próxima tabla. Este es el plan... Según Alameda, la Junta ignora el alza en el costo de la vida por 25 años, o sea que esas pensiones que van a votar y que se va a decidir serían prácticamente estáticas. Los empleados, según el índice de precios para los retirados de 62 años a 75 años de edad por 15 años, estarían aumentando en el costo de vida unos 500 dólares a los empleados a nivel central. A los maestros, obviamente, les sube el costo de la vida unos 723 dólares y la judicatura, 1.440 dólares. Vamos ahora a hablar con el miembro de la Junta de Control Fiscal y le damos la bienvenida de inmediato a Antonio Medina. Saludos, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, de entrada tengo que preguntarle, ¿llegaron a un acuerdo con la legislatura? ¿Van a subir el umbral de los recortes a 2.000? En este momento estamos evaluando las diferentes alternativas. La Junta, en su propuesta del plan de ajuste, incluyó los 1.500 como el umbral para que se garantice el 100% de las personas que están bajo 1.500 que reciban esa pensión, ¿verdad? O sea, que 1.501 ya entrarían en el plan de recorte... De 1.501 en adelante sería una reducción de 8.5%, pero siempre garantizando los primeros 1.500. Siempre garantizando... Ahora, eso le provee aproximadamente a 72% de los pensionados la garantía de su pensión. Esos que están por debajo de los 1.500 no tienen que votar en esta, como menciona Valeria Collazo. Es correcto, porque en la votación solamente votan las personas que se afectan por el plan de ajuste y si alguien está, gana 1.200 o 1.300 o 1.499, no tiene una reducción, por lo tanto no tiene que votar porque no se afecta. Ahora, hay muchos economistas, incluso premio Nobel de la economía, planteando que ese plan de ajuste que ustedes han logrado con los acreedores no tiene sostenibilidad, que puede que nos tengamos que ir a quiebra de nuevo porque no podemos seguir pagando una deuda tan alta, ¿verdad? Nosotros no hemos pagado todavía deuda, pero vamos a empezar a pagarla una vez se vote y se acuerde ante la jueza Suen. Pregunto, una vez, si ocurre eso, si se debilita con el sostén de esos pagos, ¿los pensionados tendrían garantías por sobre los bonistas en caso de a quién pagar primero? Bueno, el plan fiscal que hemos desarrollado, ¿verdad?, mantiene por los próximos 15 años aproximadamente crecimiento en la economía. La realidad es que se ha recibido mucho dinero después de María, después de los huracanes... Que no son permanentes. ...con la pandemia, que suman, válgame, casi 100 mil millones de dólares entre una cosa y otra. Al ese dinero entrar en la economía, la curva de crecimiento económico se mantiene positiva hasta aproximadamente como el 2034, 2033, por ahí. La preocupación que todos compartimos, yo personalmente que soy alguien que me he dedicado mi vida al desarrollo económico, es que tenemos que asegurarnos que como parte de los cambios que se hagan en Puerto Rico estructurales, logremos crecimiento económico sostenible. Y esto no es un asunto de la Junta o de la Administración o de la Legislatura, sino es un asunto de todos los puertorriqueños. Que tengamos unas bases económicas de crecimiento para que permitan que hacia el futuro tengamos, ¿verdad?, un mejor estándar de vida. Yo entiendo, ¿no?, y sé que el público entiende que nosotros no hemos pagado la deuda, que tenemos que empezar a pagarla. Ahora, 1.500 millones de dólares, ¿verdad?, en servicio de la deuda anual para un pueblo que tiene muchas, muchas dificultades para sostener incluso su presupuesto. Eso es muy oneroso. Tenemos muchas cosas que están ahora mismo intangibles, que no estamos seguras, ¿verdad? ¿Qué debemos recordar? Por ejemplo, perdóneme, las empresas foráneas aportan, pero eso va a ir saliendo del país, eso puede ser una fuente de dinero que vamos a tener menos, ¿no?, para poder pagar. Es importante recordar de dónde estábamos, de dónde salimos, ¿verdad? En el 2015, el pago de la deuda era casi una tercera parte del presupuesto del gobierno. El total de la deuda era de más de 70 mil millones de dólares. Correcto. A través de este plan de ajuste, el total de la deuda se va a bajar por más de 50% de 70 a menos de 35 mil millones. Solamente en los GOs, o bonos de obligación en general, hay una reducción de 33 billones, o 33 mil millones, aproximadamente entre 7 y 8 mil millones de dólares. Por lo tanto, significativa la reducción. Y puntualmente en la cantidad que se va a pagar anual de servicio a la deuda, es una reducción a menos del 9% del presupuesto de Puerto Rico versus una tercera parte. Una pregunta. En el caso de los pensionados, obviamente estamos pasando por una pandemia. En Estados Unidos se ha alterado la perspectiva, la proyección de vida del ciudadano promedio en Estados Unidos. Esas expectativas también se van a reducir en Puerto Rico, lo cual hace, ¿verdad? Inevitablemente, pero va a pasar así. Eso drena menos el sistema de retiro. ¿Eso ustedes lo han tomado en consideración a la hora de recortar? Bueno, si recordamos, había un plan de ajuste de antes de la pandemia. Y por la pandemia, se decidió volver a evaluar el plan de ajuste y hacerle cambios para incluir todas estas presunciones que han salido, ¿verdad?, basado en la pandemia. No solamente eso en términos de reducción, vamos a decir, aumento en la mortalidad, pero también aumento de los fondos. Por lo tanto, el plan de ajuste, bueno, el plan fiscal incluye todas estas presunciones y el plan de ajuste está basado en ese plan fiscal. Nosotros nos sentimos sumamente optimistas de que podemos lograr finalmente un acuerdo con la Cámara, con el Senado y con la Administración para legislar los nuevos bonos, que son los nuevos bonos que son necesarios para intercambiar los bonos antiguos, los YOs. Pero precisamente para lograr que la legislatura les avale y legisle y intercambie esos bonos, ellos le están pidiendo que ustedes o eliminen a cero el recorte de las pensiones o que lo eleven al umbral de 2.000. ¿Qué van a dar ustedes a cambio de ese plan de ajuste? Donde estamos hoy hay tres posiciones. Está la posición del plan de ajuste, que es 1.500, está la posición de la Cámara, que es 2.000, y está la posición del gobernador, que ha sido muy, muy firme en decir que él no quiere que se afecten las pensiones. Lo que nosotros hemos dicho públicamente, tanto en las reuniones públicas de la Junta, yo creo que en expresiones en diferentes medios, es que si hay recursos adicionales que no están asignados, como por ejemplo, llegan el dinero de Medicare, Medicaid, se liberan ciertos fondos, y el gobernador decide, en conjunto con la legislatura, utilizar ese dinero para llevar todo el mundo de vuelta a 100, nosotros no nos vamos a poner. Y en primera persona yo te digo, yo soy la primera persona que me gustaría lograr que todos los pensionados reciban cada dólar que se merece y lo trabajaron. ¿Eso sería restitución? Restitución, claro. Pero hay una realidad, que en la medida que nosotros presentamos un plan de ajuste a la Corte de Título 3, hay una expectativa de la Corte. Es un término que llaman equidad, donde la Corte quiere asegurarse que todas las clases de acreedores reciban un ajuste, algún tipo de ajuste. Tenemos clases que han recibido un ajuste de más del 80%. Precisamente, vamos a hablar con uno de los sectores que plantea que es de los más afectados con los recortes, porque ya pasaron por recortes, son los retirados de este país, del gobierno. Gracias, Antonio Medina. Vamos inmediatamente con Sonia Palacios, que cree que sí puede haber un acuerdo mejor que este. Otro acuerdo es posible, mejor es posible. Es así, ¿no? Claro que otro acuerdo es posible. Usted es fiscal retirada, ¿es cierto? Yo fui fiscal y luego me retiré como registradora de la propiedad. Ok. Y lo que ha dicho Antonio Medina como representante de la Junta, ¿qué le parece? ¿No le convence? Bueno, me parece que él representa a la Junta de Control Fiscal. Él está claro a quién representa. Bueno, pero sabemos que estamos sin pagar la deuda y que hay una enorme deuda. ¿Usted cree que todavía es posible hacer un acuerdo que sea cero recortes? Sí, es posible que se haga un acuerdo que sea cero recortes y no debemos perder de perspectiva de que lo que estamos evaluando en este momento es el séptimo plan de ajuste de la deuda. El séptimo. Eso significa que el plan de ajuste de la deuda no está escrito en piedra y que se ha modificado ya en siete ocasiones. Nada impide que se vuelva a modificar para que sea un proceso más justo. En términos de lo que ha dicho el representante de la Junta de las normas del Tribunal de Quiebra de que todos los grupos reciban algún tipo de recorte, nosotros nos reafirmamos que desde hace años nosotros estamos aportando los retirados. Lo primero que nos quitaron fue el aumento en el costo de vida. Eso no lo tenemos desde el 2003. De ahí en adelante, las personas que se han ido retirando del gobierno, las opciones han sido terribles. Desde opciones de retírate ahora o te voto después, y entonces la gente optaba por retirarse, hasta opciones de un pre-retiro, de que la agencia te va a seguir pagando, un descuento de tu salario, pero sigues cobrando de la agencia, y luego cuando llegue la edad de retiro te retiras con un 50, tenemos pensionados que ya no tienen aportaciones a nada. Pero el hecho es que el dinero del sistema de retiro ya no existe. O sea, se están alimentando ahora mismo las pensiones con el Fondo General. Me gustaría, porque hay un representante del Comité Oficial de Retirados, Miguel Fabre, que nosotros le entrevistamos un poquito de horas antes para escuchar lo que él nos dijo. Cómo no, cómo no. Ese por ciento permite que solamente el 26 por ciento de los retirados se vean afectados de un recorte de un máximo de 8.5. Va a haber algunos que el recorte es del 2 por ciento, de 1, de 3, de 5, de 7, de 8.5, el máximo. ¿Por qué recortarle a los pensionados que ya han recibido recordes desde 2014, 2015, etcétera? Te voy a explicar. Esto es un caso de quiebra, donde los retirados son un grupo de acreedores más dentro del grupo grande. En todo caso de quiebra, los acreedores tienen que ceder, aunque sea un poco. Esto no contempla el alza en el costo de la vida. Lo sabemos y estamos en contra de esa eliminación y nosotros hemos mantenido conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal tratando de que ese recorte al ajuste del costo de vida no se haga. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que al eliminar eso, lo que estamos haciendo es poniendo las pensiones en lo que llamamos un chaleco, un chaleco de un straight jacket, como le ponen a los enfermos mentales, un chaleco que no les permita moverse. Y eso no podemos permitirlo. Licenciada, su pensión, ¿cómo se afectaría? ¿En qué nivel está usted? En mi pensión, según el plan de ajuste de la deuda que está en este momento, le toca un recorte del 8.5. O sea, que usted está en los niveles que él señala, los más altos. Estoy en los niveles del acuerdo de la Junta. En este momento es un 8.5% across the board. Ok, y me pregunto. A todos los pensionados. Y a mí me toca el 8.5. Insistir en que no haya recorte. En este momento no habría la posibilidad de que se queden sin la soga y sin la cabra, como dicen ahí en términos pueblerinos, ¿no? Sí, yo no puedo bregar con esos miedos, porque tampoco podría pensar que más vale pájaro en mano que 100 volando. Porque si me van a decir eso, yo prefiero quedarme con el pájaro que tengo en este momento, que es mi pensión, mi pensión completa. Y la opción que nosotros entendemos que es la opción justa es el recorte de la deuda a niveles que sean sostenibles. Si yo como persona me voy a la quiebra, la Corte de Quiebras va a evaluar mi capacidad de pago y mis ingresos. Y todas mis deudas son legales, todas. Lo que yo le deba a todo el mundo es legal. Yo no tengo una deuda que sea ilegal. Y aún así la Corte de Quiebras las cancela, porque se acabó la época de la esclavitud. Entonces la pregunta es, ¿por qué si la Junta de Control Fiscal llevó un caso en el cual ellos estaban cuestionando la emisión de 600 mil millones de dólares, ahora esos bonistas van a cobrar? Y cobran antes que nosotros. Pero no se auditó la deuda y los gobernantes no la hicieron. Claro, sus razones tendrán, y yo tengo claro, que la deuda no tiene nada que ver con los retirados. Bueno, pues le doy las gracias a Sonia Palacios, que obviamente cree que se puede hacer un arreglo mejor que el que se está haciendo. Convencida. La mejor evidencia de que se puede es que negociaron 1.500 y ya están negociando 2.000. Bueno, es bueno saber que el 4 de octubre es la fecha límite de votación. Amigos, nosotros vamos a estar pendientes porque ya mismito viene la Asociación de Maestros y la Federación de Maestros a debatir precisamente del acuerdo que se ha logrado con la Junta. Y más adelante van a estar los fiscales aquí analizando lo que pasó hoy en tribunal con el caso de Juanma López y Andrea Ojeda. Todo esto en breve. Valeria. Y queremos que vayan a telemundopr.com y participen en la encuesta de esta noche. ¿Pavoreces el plan de pago de la deuda de Puerto Rico propuesto por la Junta de Control Fiscal? ¿Sí o no? Los resultados los daremos a conocer al final del programa. Recuerden que a través del programa podrán acceder a la encuesta con su celular usando nuestro QR code. Esta noche tenemos con nosotros a Miguel Rivera, secretario de Educación Sindical de la Federación de Maestros. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Y también Grichel Toledo, secretaria general de la local sindical Asociación de Maestros. Saludos. Saludos, buenas noches. Bueno, ambos están en posiciones contrarias en cuanto al acuerdo que se había logrado con la Junta, que la Asociación de Maestros y doña Aida Díaz había logrado hace dos años, casi año y medio, más o menos. Que se había votado y que de hecho los maestros lo derrotaron. Vuelvo otra vez a consultarse a los maestros, pero esta vez con más tiempo. ¿Por qué razón, vamos a empezar por acá, por qué razón hay que votarle en contra a ese acuerdo? Pues mira, nosotros en la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico entendemos que esto es una traición al magisterio. Nos traicionaron en el 2019 con un acuerdo muy similar a este y ahora vuelven con una intentona similar. Estamos seguros que el magisterio, igual que le dijo que no en aquel momento, le va a decir que no en este. Esto es un acuerdo que lo podríamos resumir muy fácilmente con un más por menos. Vamos a trabajar más tiempo por menos pensión. Es un acuerdo que solamente beneficia a la Asociación de Maestros como organización empresarial en el sentido que le extendería cinco años adicionales a ellos como representante exclusivo sin que haya oportunidad de que ningún otro grupo sindical pueda retarlos. Por lo tanto, le garantizaría unas cuotas por cinco años. Pero antes de verdad, voy a pasar a Grichel Toledo. Pensé que estábamos hablando del retiro de los maestros, no de cuotas de gremios. Bueno, lo que pasa es que aquí la Asociación mezcló dos cosas. Mezcló una extensión de su convenio colectivo que debía haberlo ido a negociar con el patrono y se fue a negociarlo con la Junta con el asunto de retiro. Por ende, este acuerdo incluye una extensión de cinco años a la Asociación de Maestros como representante exclusivo y cierra la puerta para que cualquier otro grupo sindical que desee retar, como establece la ley 45, que pueda haber oportunidades de retarlos en ese sentido. Pues esto por eso decimos que solamente le conviene a ellos, no le conviene al Magisterio, le conviene a la Asociación de Maestros. Grichel, ¿cuál es la posición sobre esto que acaban de decir? Bueno, primero que nada, este acuerdo es una propuesta alterna que le ofrece a los maestros la oportunidad de recibir unos beneficios añadidos. Primero que nada, ¿verdad? Hay que diferenciarlo porque lamentablemente hay algunos grupos que están confundiendo al Magisterio diciendo que tiene que ver con el de los retirados, que es un acuerdo totalmente diferente. Este acuerdo incluye 1.200 millones de dólares en beneficios añadidos para el Magisterio que lamentablemente, ¿verdad? Estamos ante una posición, hay un proceso de quiebra en el gobierno. Con esta propuesta nosotros logramos que se extendiera la elegibilidad de los maestros que se pueden retirar porque la edad de 63 años que ellos están diciendo que nosotros la negociamos no sale de nuestro acuerdo, es lo que la Junta ha presentado en su plan de ajuste. También nosotros tenemos un lenguaje en nuestra propuesta que le garantiza al Magisterio que de poderse implementar legalmente la ley de retiro digno porque lo hemos dicho, nosotros apoyamos esa ley de retiro digno. Pero ahora mismo, si nuestro acuerdo es derrotado, los maestros no tendrían el lenguaje que tiene nuestro acuerdo y solamente se tendrían que quedar con lo que dice la Junta y si la ley de retiro digno no puede ser implementada, nos quedaríamos con las migajas que dice la Junta. Pregunto, porque ese acuerdo se había logrado antes de la pandemia, ¿verdad? ¿En qué manera se refleja un cambio con la pandemia en ese acuerdo que se había logrado antes de la pandemia? Bueno, en el 2019 teníamos la diferencia, a diferencia de este momento, que no había una fecha para que el tribunal viera el plan de ajuste. Ahora mismo el plan de ajuste ya va a haber una... empiezan las vistas en noviembre. O sea, hay una necesidad de tomar una decisión en el Magisterio y contestando la pregunta del compañero de que nosotros estuvimos negociando un convenio, parte de estos artículos que se negociaron fueron artículos, muchos de ellos incluyen aspectos económicos, que si lo fuéramos a negociar ahora mismo con el patrono, estamos imposibilitados de negociarlo. Además, el hecho se extiende por cinco años porque ese es el tiempo de extensión del plan de ajuste. Pero la misma ley 45 provee el mecanismo para si hay que desertificar a un representante exclusivo, se pueda hacer. Yo pregunto porque, verdad, estamos en una quiebra. El país, los retirados no tienen, ahora mismo no existe un fondo de retiro. Esto es el gobierno central y el fondo general. ¿Por qué obviar que hay una deuda y que hay que pagarla? O sea, plantear no pagar o que no se recorte nada, ¿no le parece demasiado optimista o cándido? Bueno, no, aquí lo que nosotros estamos hablando es de lograr un mejor acuerdo para Puerto Rico, incluyendo al magisterio y los retirados. Pero ¿cuál podría ser que sea razonable? Aquí hay que señalar una cosa. Primero, aquí hay una ley que es la 106 del 2017, que establece que los maestros mantienen sus beneficios en un 75% y los 55 y 30. La compañera habla de que ellos apoyan a la ley del retiro digno, pero mientras nosotros estuvimos los pasados tres, cuatro años luchando en la calle para que se aprobara esa ley, la asociación no estaba ni por los centros espiritistas. Nunca ni siquiera hicieron una expresión pública a favor de esa ley. No participaron de piquetes, no participaron de marchas. Así que eso es una mentira más... Pero parece que la ley del retiro digno ahora mismo es letra muerta porque se está negociando más allá de lo que la ley dice. La legislatura está negociando la posibilidad de recortes y recortes en los 2000. Bueno, pero eso es en los pensionados, en los ya pensionados. Pero también lo hicieron otras cosas también. Bueno, la legislatura tiene la facultad de inclusive no aprobar, como han hecho ellos las expresiones, no aprobar ninguna ley habilitadora para el plan de ajuste. La compañera menciona el plan de ajuste. Mire, en otras quiebras ha habido varios planes de ajuste. Ya nosotros vamos por el tercero. El discurso que ella habla de que este es el fin del mundo y que hay que aceptar esto por malo que sea, es el mismo discurso que dijeron en el 2019. La realidad es que hay una ley de retiro digno aprobada. La realidad es que en este momento todos los sectores en el país, a excepción de la asociación de maestros, por supuesto, están en contra del plan de ajuste de la deuda porque saben que es insostenible e inclusive la misma junta certifica que puede haber una segunda quiebra. Así que aunque ese acuerdo triunfe, nada garantiza que en el futuro las pensiones de los maestros puedan ser trastocadas nuevamente. Grichel, en el caso en particular de la asociación de maestros, recordamos que hubo problemas de comunicación. Los maestros mismos asociados votaron en contra de ese plan. Fíjate, en el 2019 se habla de que el magisterio votó masivamente en contra de este acuerdo. ¿Y fue así? La realidad fue que del 100% de maestros hábiles para votar, solamente el 25% del magisterio acudió a las urnas. Y la diferencia en aquel momento entre el sí y el no fue menos del 1%. Pero si no acudieron a votar es porque no les convenció a ir a votar. Bueno, lo que pasa es que en aquel momento, ¿verdad?, la forma en que llevamos la información fue bien corta. Esta vez llevamos bastante tiempo hablándole a los maestros, hemos estado haciendo nuestras presentaciones presenciales y en Zoom y demás. Y quiero decirle al compañero, ¿verdad?, que hablan de traición al magisterio, por ahí nos acusan de inmorales. Yo creo que inmoral sería el no presentarle una alternativa al magisterio y quedarnos esperando a que sea la Junta la que decida. ¿La votación es en qué momento? Empieza este jueves, a partir de la jueves 23, los maestros van a recibir un enlace a través de su correo electrónico del departamento y van a tener hasta el lunes 27 para poder ejercer su derecho al voto hasta las 11 y 59 de la noche. Y de la misma forma que nosotros respetamos la decisión del magisterio en el 2019, esta vez lo vamos a hacer. Bueno, ¿quién va a contar los votos? Esto es una compañía que se va a encargar de este proceso. ¿A FAF la contrató? No, nosotros... ¿La Junta? ¿Ustedes? Yo como Cuca Gómez. Bueno, pues, gracias a ambos, gracias por sosegadamente explicar sus puntos de vista. Y nosotros, amigos, vamos a hablar ahora de una situación que pasó en los tribunales el día de hoy. Precisamente estaba pautada la vista del ex campeón de boxeo, Juanma López, y el día de hoy, pues, él estaba en la cárcel y su acusadora, en este caso, Andrea Ojeda, sí acudió al tribunal junto con la fiscalía. Saludos a los fiscales. Buenas noches. Bueno, ustedes la pegaron la otra noche, el martes pasado, cuando Ernie dijo que había... que le parecía que las expresiones de Juanma le iban a traer grandes problemas. ¿Es así, no? Eso es así. Y eventualmente fue encarcelado, o sea, violentó las condiciones de la fianza. Claro. Ahora, el día de hoy, hubo reclamaciones de la defensa y de la fiscalía sobre la fianza. Y yo pregunto, ¿qué cambia si él no puede pagar la fianza y está encarcelado? Esos reclamos de fiscalía y defensa, ¿cómo se explican? Bueno, lo que le quitaron fue la parte diferida de la fianza. O sea, que su fianza es de 175 mil dólares. Si paga un fiador 17 mil 500 dólares, pues podría salir mañana, porque no es que le cancelaron la fianza. Por el otro lado, pues la moción que erradicó el Ministerio Público se quedó ahí, porque el juez no la atendió, porque supuestamente no se había erradicado una denuncia por violación a la orden de protección. Un argumento que, pues, realmente puede tener mérito como no tenerlo. Pero todavía está pendiente la cuestión de la fianza de Juanma, porque la defensa presentó una solicitud de rebaja de fianza, lo que pasa es que la presentan ante el juez de vista preliminar que no tiene autoridad para atender eso, sino que va a pasar a un juez superior que va a evaluar si en realidad le concede una rebaja a la fianza. Este juez va a atender la querella en sí, no el asunto de fianza que sería con otro juez para no mezclar los asuntos. Eso es así. Las rebajas de fianza se ven ante un juez superior. Esto es un juez de vista preliminar, no tiene autoridad para hablar. Ahora, el día de hoy me llamó la atención de que sigue ahí presente Andrea Ojeda, acudió al tribunal y la vi encompañada de la fiscalía. En otra ocasión, cuando Juanma López, en otra relación que tuvo, aparentemente la persona que se querelló contra él quedó, no siguió adelante y él ahora mismo no tiene récord delictivo. Y vemos que está allí ella. O sea, hay certeza de que ella va a continuar adelante con la querella. ¿Qué les pareció la presencia de ella? Bueno, puede ser que esté allí para no declarar. Puede estar allí para declarar o puede estar allí disponible para llegar a un acuerdo de un desvío de Juanma. ¿Qué va a pasar? Pues no sabemos. Pero la fiscalía, en la medida en que se tranque, de que van a seguir con esto hasta las últimas consecuencias, buscando cárcel para Juanma, pues va a reducir las posibilidades de una convicción. El desvío es una alternativa porque el desvío, Juanma, se tiene que declarar culpable y tiene que estar bajo unas condiciones de uno a tres años. Explíquenla, explicar qué es el desvío. Porque mucha gente no entiende cuál es el concepto de desvío cuando una persona supuestamente es primer infractor, partiendo de que él no tiene récord en el tribunal sabiendo que hubo algo previo con otra ex pareja. Hubo algo previo, pero no hay récord, porque ese caso se archivó. O sea que no teniendo una convicción previa, él podría solicitar ese beneficio, que es un beneficio, no es automático, que el desvío le da la oportunidad de que él vaya a un tratamiento y tiene que poder ser una persona supervisable, que eso es parte de lo que se va a determinar en el estudio que hace el oficial de probatoria si es que el negocio de eso con la fiscalía se llega a ese acuerdo. Y obviamente, pues, si se somete al programa, pues una manera de él es evitar el juicio. Evitar el juicio y evitar ir a la cárcel también. Sí, pero es un proceso de rehabilitación que los reconoce la ley. Y la ley lo que quiere es rehabilitar el agresor, que tenga controles de sus emociones. Y de hecho, si hay unas condiciones de adicción o alcoholismo que provoca esa conducta delictiva, pues corregirla con el proceso de desvío. Que está disponible todavía si la fiscalía insiste en ver este caso. Tiene primero que encontrar los 12 a 0 un jurado. Y después de encontrar los 12 a 0, él puede solicitar el desvío y el juez a su discreción concederle un desvío. Así, ¿por qué no tratarlo desde ahora? Cuando usted dice 12 a 0, ¿verdad, Bernie? Es importante, ¿verdad? Porque es una decisión del Tribunal Supremo que establece que tiene que haber unanimidad. Y eso hace más cuesta arriba. Pero el desvío, y recuerdo a Tati Fernos, que fue procuradora de la Mujer, señala que ese desvío... Muchos sectores feministas plantean que ha sido una pérdida, que no se aprovecha bien, que no se utiliza el mecanismo adecuadamente para rehabilitar al agresor. Se supone que no sea así, porque se supone que tenga un oficial de probatoria que lo va a estar siguiendo constantemente. Y hay un experto también que va a estar en la conducta que va a estar trabajando. Pero también hay un factor bien importante aquí, Yolanda, que la víctima juegue un papel en todo esto. Porque la fiscalía le va a preguntar si hay una solicitud de desvío, si hay una negociación de desvío, le van a preguntar si ya está de acuerdo. Ajá. Y en este caso, es interesante, porque Andrea Ojeda, la vimos bien firme al comienzo del proceso, la vimos presente allí, todavía no ha hablado, pero hay incógnita, porque hemos escuchado rumores en diferentes medios de comunicación, pero parecería que el fiscal dice que va a seguir hasta las últimas consecuencias. Parecería que él está seguro de que la testigo se mantiene firme. Bueno, el fiscal no tiene otra alternativa que decir eso, pero realmente hay muchas incógnitas. Pero ¿cuál va a ser la última consecuencia? ¿Firmarle un desvío? Pues puede ser una de ellas. Es una última consecuencia también. Bueno, ya vimos también que el juez señaló que Juanma cometió una imprudencia al hacer expresiones en los medios de comunicación. Esas declaraciones que hizo los medios de comunicación, y yo pregunté la otra vez, el martes, si él estaba tratando de ablandar la testigo. Y en este caso, ¿creen que puede haber surtido efecto esto o no? Pero fíjate, Yolanda, el juez lo cataloga de una imprudencia, pero lo que se supone que ocurriera allí es que hubiera una vista evidenciaria. Si la fiscalía está planteando que violó las condiciones que impuso el tribunal, pues había que celebrar una vista evidenciaria y poner en condición al juez. A mí me parece que el juez dice cuál es el resultado de revocarle la fianza. Que esté preso, pero si está preso ya. Si no ha podido pagar la fianza, porque yo tengo que revocársela. Así que me parece que en el ejercicio de discreción fue un análisis que hizo el juez a tomar esa determinación. Bien, ¿se reanudó el caso de Jensen Medina con la muerte de Arely Mercado? Se intentó. Se intentó. ¿Y qué pasó? Hoy era la continuación del juicio, pero la fiscalía se olvidó traer a los testigos. Es un testigo que venía de Estados Unidos, pero nunca llegó. Pero este caso ya lleva casi dos años. Yo creo que este va hasta cruel con la misma familia de la víctima. ¿Cómo es posible que el calendario no se maneje con suficiente carácter por parte de los jueces? Bueno, es que la fiscalía tenía la obligación de traer a sus testigos. No hay justificación para que la fiscalía no presente a los testigos para no continuar haciendo un juicio. Por segunda vez, tenía que estar preparado el hecho de que existía la posibilidad de que el caso se suspendiera porque el tribunal apelativo paralizara ante la solicitud de desestimación no justifica detener el proceso por parte del Ministerio Público que es quien tiene interés en el que el caso se vea pronto. Así que me parece un error. Vamos a tener otro round en el tribunal apelativo porque la defensa va a subir el asunto que tiene que ver con los videos. La defensa está alegando que los videos que les presentaron tienen un 20% de resolución menor que el que tiene la Fiscalía Guardado. Pero eso no necesariamente provoca una paralización en los procesos. A mí me parece que no se justifica una paralización. Además, de verdad, honestamente, este país ha perdido tanto la confianza en la justicia. Esta lentitud es un doble castigo a aquellas personas que perdieron parientes, en este caso la señora madre de Arelis, es una cosa terrible. Gracias a ambos. Como siempre, pegándola, nos vamos a ver lo próximo. Así que, amigos, vamos a... Tengo que decirles que miles, son miles las personas cuyas vidas dependen de que no se vaya la luz. En breve, vamos a estar hablando de esto. Valeria. Y queremos que vayan a telemundopr.com y participen en la encuesta de esta noche. ¿Favoreces el plan de pago de la deuda de Puerto Rico propuesto por la Junta de Control Fiscal? Sí o no. Los resultados los daremos a conocer al final del programa. Recuerden que a través del programa podrán acceder. Miles y sus vidas dependen literalmente de que no se vaya a la luz o el agua. Ya sabemos lo que pasó cuando el huracán María ustedes lo recordarán. Aprendimos algo. Entérese de cuál es el plan del gobierno para protegerlos en el caso de un desastre. La historia en una alianza investigativa del Nuevo Día y los rayos X. Giancarlo prepara la máquina que en las siguientes tres horas filtrará cada gota de sangre de su cuerpo. A sus 31 años es paciente renal en espera de trasplante de riñón. Definitivamente ella es parte de mí ¿verdad? Ella y todo. Es parte de mí porque si no existiera pues yo tampoco existiera. Pero ese eslabón con la vida que es su tratamiento se ve impactado cada vez que se interrumpe algún servicio básico o esencial como lo es la energía eléctrica. Una situación que aumenta el estrés e incertidumbre de los pacientes de diálisis a cuatro años del huracán María y en el pico de la temporada de huracanes. Las estadísticas más recientes sostienen que en Puerto Rico hay 49 unidades de diálisis que dan tratamiento a 6.231 pacientes una cifra en aumento durante los pasados años. En promedio los centros en Puerto Rico atienden el doble de la cantidad de pacientes por unidad que en Estados Unidos. En el 2017 después de María alrededor de 600 pacientes tuvieron que salir de la isla en un intento de conservar la vida cuatro años después las entidades gubernamentales y privadas aseguran que las unidades de diálisis son una prioridad en medio de una respuesta de emergencia pero sus planes públicos carecen de detalles que permitan reducir el espacio de incertidumbre. Observamos primero el plan de mitigación de riesgos naturales de Puerto Rico que aunque tiene fecha de abril de 2021 no fue público hasta que fue solicitado durante esta investigación. Dentro de ese documento se describe entre otras cosas las funciones de apoyo de emergencia de Puerto Rico la respuesta durante la emergencia dependerá del coordinador interagencial pero no hay detalles concretos sobre la respuesta a los centros de diálisis. Lo que tiene que ver con la salud del pueblo sobrecae en el departamento de salud y nosotros somos todos apoyo a y en ese sentido el tener comunicación con los centros de diálisis antes de la emergencia quizás no lo había hoy gracias a Dios hay comunicaciones hay ejercicio el suministro de agua de emergencia para una unidad de hemodiálisis debe ser de al menos 126 galones por paciente por tratamiento de acuerdo con el plan conjunto operacional del negociado para el manejo de emergencias sin embargo la versión más reciente de ese plan es de verano de 2019 ¿Cuál sería el efecto en su salud al interrumpir los servicios cuánto podría aguantar un paciente de diálisis sin ese tratamiento? Cada cual es individual hay pacientes que orinan y estos tienen un poquito más de ventana de tener al interrumpir un tratamiento pero un paciente de diálisis que no orina nada el líquido que ingiere se le acumula Hablando específicamente de los pacientes de diálisis nosotros colaboramos tanto con Fresenius como con Atlantis que son las dos compañías más grandes que proveen servicios de diálisis así como las otras tres unidades de diálisis que hay en la isla La presidenta ejecutiva de la autoridad de ecueductos y alcantarillados también asegura que los pacientes renales y las unidades de diálisis son una prioridad en su respuesta de emergencia aunque el plan entregado como parte de esta investigación se limite a describir los pasos generales que tomaría la agencia tras el impacto de un evento con capacidad de afectar el sistema de agua potable Luego de la San María nosotros estábamos supliendo el centro médico le estábamos supliendo 25 camiones diarios 25 viajes diarios aproximadamente ¿verdad? Luma Energy ofreció por su parte un plan más detallado de respuesta ese documento describe a los centros de diálisis bajo un nivel 2 o servicio significativo por debajo del nivel 1 que describe los servicios críticos categoría en la que aparecen los hospitales una emergencia médica es una situación que te va a costar la vida un centro de diálisis obviamente el diálisis se puede dar en un hospital pero no es que se le está restando importancia para nada es que la realidad es que la prioridad debe ser los hospitales que reciben personas heridas no quisiera pensar que si llegara a lo mejor un huracán que sea tan devastador como el de María pues pueda ser hasta peor yo poder cumplir con mi tratamiento aunque los planes de las entidades encargadas de la respuesta a nivel estatal no son consistentes ni detallados en cuanto a la atención a los centros de diálisis la presidenta de Atlantis Healthcare Group la doctora Rubén Hartford hizo un esfuerzo y logró que nosotros fuéramos incluidos como de alta prioridad igual que los hospitales nosotros tenemos teníamos una capacidad de almacenaje que la la hemos fortalecido después del huracán María la compañía Fresenius por su parte no estuvo disponible para entrevistas ni respondió preguntas por escrito aunque visitamos uno de sus centros en Bayamón allí también recibe servicios Freddy ¿con cuántas reservas de agua ellos cuentan allí como tal? no caramba no tengo esa información sé que tienen tanques para un tiempo pero no sé cuánto tiempo le dura bueno amigos está con nosotros David Cordero de la Alianza Investigativa del Nuevo Día David este es el reportaje que es excelente porque trata un tema de los vulnerables en este país y particularmente ya vimos con María a mí no me da ninguna tranquilidad espiritual tengo que decir el plan de Luma ni el de Acueducto porque está amarrado al de electricidad y a energía eléctrica también y los centros de diagnóstico son lo primero que reciben a los pacientes de diálisis es así así es en efecto ninguno de los planes da tranquilidad porque ninguno de los planes es detallado ninguno de los planes parece presentar una estructura realmente coordinada que establezca cómo van a atender cada centro si surge una emergencia y no podemos perder tampoco de perspectiva que estamos hablando de una población renal que va cada año en aumento cuando ocurrió el impacto del huracán María hace cuatro años había aproximadamente 6 mil pacientes estamos hablando de que hoy tenemos 6 mil 231 pacientes esa cifra es todavía mayor el consejo renal de Puerto Rico dice que ya estamos por los 6 mil 500 y no tenemos un registro local de esa comunidad de pacientes así que cómo el gobierno puede hablar de un plan estructurado incluso los centros cuando todavía el estado no tiene un registro fíjate hace una semana esta semana se señaló que la oficina del inspector federal en salud señaló que por ejemplo el departamento de salud no protegió a la población de Puerto Rico los planes no se divulgaron este plan de mitigación de riesgo no parece haberse divulgado por lo que he visto así es de hecho cuando lo solicitamos al manejo de emergencia en principio no está publicado ni siquiera en su página web es cuando lo solicitamos que entonces se hace público en el caso del plan de salud estaba en su página de internet pero realmente no se ha discutido no encontramos que los pacientes tuvieran conocimiento sobre cómo realmente iban a ser atendidas sus necesidades bueno pues muy buen trabajo David mañana continúa el nuevo día con más información no es así así es invitamos a todos los que nos están viendo a que vean todo el contenido que tenemos disponible mañana en todas las plataformas del nuevo día bueno pues muchas gracias amigos un día como hoy estarían ya saliendo a esta hora ya estarían saliendo los vientos de María del país empieza el 20 y termina el 21 con nosotros se encuentra del centro de periodismo investigativo Vanessa Colón saludos Vanessa saludos Yolanda y saludos también a la audiencia ustedes hicieron un magnífico trabajo investigando y tratando de forzar a que se dieran los números de las muertes de María en particular ahora a cuatro años ¿cuál es el balance en términos de la reconstrucción del país? sé que ustedes hicieron una especie de grupo dentro de la misma del mismo centro de periodismo investigativo sí nosotros desde hace dos años contamos con cinco periodistas especializados estamos concentrados en fiscalizar todo el tracto de todos los fondos federales los fondos federales y los privados y lo que hacemos es que tenemos un sitio especial que se llama los chavos de María dentro del website de periodismo investigativo.com tengo entendido que lo que han demostrado es que prácticamente no se ha usado nada en la reconstrucción mínimo exactamente ¿qué porcentaje? un 1% bueno un 1% lo que sucede Yolanda es que a Puerto Rico se le ha asignado como 64 millones mil millones mil millones claro de esa cantidad realmente donde está el pote el gran pote es en los fondos de obra permanente a eso pues se le hace obligado si puede dar un poquito para atrás a la anterior por favor pues se le ha se han obligado pues 19 mil millones pero apenas se ha usado un por ciento ¿y por qué razón? bueno hay desde bueno hay varias nosotros estuvimos entrevistando a varios alcaldes a los asistentes de los alcaldes fuimos a diferentes municipios y más allá de la magnitud del evento ¿verdad? que tiene sus particularidades más allá del atraso que tuvieron para ir a inspeccionar ¿no? los daños pues una de las un denominador común fue que hay mucha confusión en el proceso para obtener el dinero ¿qué es el ICF? y ¿por qué los alcaldes están pidiendo que salgan de esa organización que está cobrando 400 millones mientras ellos no han cobrado nada para la reconstrucción? exactamente ICF es una de las compañías contratadas por la oficina ¿verdad? del Cor 3 el Cor 3 es la oficina encargada de la recuperación en Puerto Rico o sea es como el representante de Puerto Rico del gobierno de Puerto Rico ante FEMA y es una de las compañías que ayuda ¿no? tanto a las agencias como a los municipios para obtener dinero una de las quejas es que pues un día dan una instrucción otro día dan otra instrucción no tienen no son estables hay mucho cambio de personal y esa ha sido una de las en vez de ayudar obstaculiza sí y confunden confunden y eso pues obviamente retrasa el proceso oye desde 2018 para acá haber cobrado 408 millones de dólares por obstaculizar que los alcaldes y los municipios logren tener dinero para reconstrucción bueno Yonarda tienes que tomar en consideración que ella no es la única hay dos compañías todavía hay más compañías bueno pues muchas gracias el centro de periodismo investigativo por el trabajo excelente que han llevado durante todo este periodo muchísimas gracias bueno amigos luego de la pausa la radiografía pero también están a tiempo de votar en la encuesta y la encuesta es si favorece el plan de pago de la deuda propuesto por la junta bueno amigos miren quienes están encontrados en estos momentos la comisionada residente ha puesto en el spot público en centro de la crítica a energía eléctrica porque no ha hecho un plan para los 9 mil millones de dólares de rehacer la red eléctrica mientras el gobernador dice que aparentemente a ella no le dieron la información correcta y alega que hay 4 mil millones ya comprometidos hoy la propia comisionada vuelve a reiterar que el gobernador está equivocado que no hay tal cosa que son ideas y que ya se reiteren que no están usando los fondos ni el plan para rehacer la red que tanto nos hace falta amigos bueno en breve vamos a regresar con los resultados de la encuesta encuesta no abrumador 89% no favorece el plan de pago de la deuda sugerido por la junta de control fiscal el sí 11% así que esos son los números amigos lo próximo telenoticias